¡Vale! Encima vamos a añadir un brote de Naragano de la empresa Timoa. Es un brote con uno suficiente, que es bastante pequeño, pero con mucho carácter. Como he dicho, le acompañaremos con la focaccia que hemos costado un poquito. ¡Vale! Ponemos la boca. ¡Vale! No sé si quiere perefil. ¡Vale! Ponemos... ¡Vale! No sé si dónde está. ¡Vale! Acerte un poquito. ¡Vale! Igual es por la campana. Tira tanto que... ¡Vale! Bueno, vamos a trabajar así. Creo que... Igual de bonito. ¡Vale! Es un pincho sencillo. Lo que más tarda es la sal a la verajera, pero luego es poco trabajo. ¿Quieres probar? Bueno... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!